Alonso y la ponencia es de Carmen y de Borja Frutos, son los dos doctores arquitectos por la Universidad Politécnica de Madrid y trabajan en el grupo de investigación de sistemas constructivos y habitabilidad en edificación del Instituto Torroja dentro del Departamento de Construcción del Instituto. Dentro del grupo desarrollan la línea de investigación sobre funcionalidad, salubridad, confort y sostenibilidad de los edificios desde el punto de vista del usuario final. Gracias, Carmen. ¿Quieres este? Hola. Bueno, buenos días. Voy a tratar de explicar brevemente cuál es el enfoque desde el punto de vista del diseño arquitectónico frente a estos fenómenos ópticos que ha explicado Gloria previamente. Se trata de una presentación donde hay una serie de ejemplos más aplicados, menos teóricos, de cómo se aplican estas estrategias en el campo del diseño constructivo y el diseño arquitectónico. Este diseño, el diseño bioquilimático, que da título a esta presentación, es un diseño que garantiza las condiciones de confort en el interior de los edificios mediante el aprovechamiento y control de los recursos naturales, en este caso, lógicamente centrados en el aprovechamiento de la radiación solar, reduciendo así el impacto ambiental sobre el medio ambiente. En el caso de la radiación solar, es especialmente relevante los criterios de reducción de demanda energética, no sólo para condicionamiento térmico, sino también para la iluminación en el interior de los edificios. Esta demanda depende de factores asociados al edificio y a su entorno y, además, de factores asociados a los materiales y el envolvente y los sistemas constructivos. Depende, por tanto, del clima, la ubicación, el entorno local y los criterios de uso y va a definir cómo se comportan los sistemas constructivos frente a esa radiación solar. Habitualmente, las estrategias constructivas se diferencian entre las estrategias pasivas y activas, en función de si existe un consumo de energía externa en el comportamiento de esas estrategias. Aquí en las dos fotografías podemos ver claramente las diferencias. En esta de la izquierda aparecería una estrategia pasiva de sombramiento, estrategia para refrigeración, con una protección solar para el hueco y, además, que permite la ventilación en la parte inferior, para verano, frente a lo que sería una estrategia activa, que queda, esto realmente tiene un punto de vista un poco cómico, pero realmente lo que quiero representar es que no queda integrado habitualmente dentro de la edificación, dentro de los elementos constitutivos de la edificación, sino que es un elemento que aporta energía de fuentes externas o de origen renovable, que, ajenos, digamos, al funcionamiento pasivo del edificio. También tiene que ver, las clasificaciones son muy diversas, pero también puede tener que ver con el grado tecnológico de desarrollo de los sistemas, desde la baja tecnología hasta la alta tecnología. En general, yo me voy a centrar en las estrategias pasivas y de baja tecnología frente a otro tipo de sistemas activos, como son los que se presentarán más adelante, para calefacción, refrigeración e iluminación. ¿Qué tipo de estrategias se utilizan? Pues en verano o en climas cálidos para calefacción y refrigeración se reduciría a limitar las ganancias por los cerramientos y promover las pérdidas, promover la disipación para poder conseguir esa refrigeración. Y, sin embargo, en climas fríos o en condiciones de invierno, lo que perseguimos es limitar las pérdidas a través de la incorporación de aislamiento en la envolvente y aprovechar las ganancias que tenemos dependiendo del entorno local. Para todo ello, hace falta realizar un análisis solar detallado, como ha comentado Gloria, no solo en cuanto a la relación del espectro, sino en la cantidad de horas de sol, los días claros o nublados, el tipo de localización, la radiación producida en cada localidad y en cada orientación. Y, como vemos aquí, España en particular tiene un gran potencial de uso de este tipo de radiación solar. También hay que caracterizar el grado de inclinación y el azimut del sol y esto tiene repercusión directa sobre el tipo de orientación que estamos encontrando en las fachadas. Por ejemplo, aquí podemos ver la radiación global en cada una de las fachadas, según la orientación. Esta sería la línea de puntitos, sería la orientación sur, una fachada sur, que realmente en Madrid, por ejemplo, tiene sus picos máximos en primavera y otoño y, sin embargo, en verano tiene un descenso debido a la inclinación solar. En verano, sin embargo, será la cubierta la que reciba mayor incidencia solar. También cabe destacar, por ejemplo, en fachadas este y oeste, como vemos aquí la línea gris, tiene una intensidad bastante importante en verano. Estos son datos medios diarios. Si lo viésemos en datos horarios, realmente, al atardecer, una orientación oeste puede tener muchísima captación solar, muchísima más que la que puede tener, a lo mejor, una cubierta. Esto va a definir, lógicamente, el tipo de diseño que debemos adaptar para los huecos, para las aperturas y cómo protegemos también, en condiciones de verano, de esa radiación solar en las diferentes orientaciones. El entorno local, como he dicho, también es uno de los factores a tener en cuenta para este tipo de diseño. En este caso, podemos ver cómo los edificios circundantes generan una sombra sobre este edificio, que tiene sus acinstalamientos perfectamente adaptados a ese tipo de sombra que está generando el edificio de al lado. En el diseño urbano, también es habitual, y desde los años 70 se utilizan criterios solares para el diseño urbano. Por ejemplo, en Manhattan, los conos solares son famosos por el tipo de diseño que define la propia geometría de la ciudad, y va a determinar realmente lo que últimamente se llama el derecho al sol, el acceso solar que tenemos en cada una de las parcelas de la edificación. Entrando ya a enumerar una serie de estrategias, sin ánimo de ser exhaustivas, sino simplemente por mencionar unas cuantas. En cuanto a las estrategias solares, podemos encontrar estrategias de captación solar, como son las que utilizan el efecto invernadero, estrategias de ventilación inducida, como las que se utilizan en chimeneas solares, estrategias de protección solar para los huecos acristalados, sobre todo, enfriamiento por evaporación, lo que llamaríamos el efecto botijo, también por efecto de la radiación solar, la acumulación que se produce en los cerramientos o en los elementos con masa térmica, incluso el enfriamiento por disipación, que tiene que ver con las propiedades de emisión, de emisividad que ha comentado también Gloria. Todas las propiedades de los materiales, que también se han estado comentando, quedan integradas en estas estrategias y la clave, digamos, de este diseño solar pasivo, de diseño bioclimático, está en la combinación e integración de todos estos factores y estos parámetros. No son nunca soluciones únicas, sino que van incorporando todos estos criterios para la eficacia de las actuaciones. En cuanto a la captación solar, de todos es conocido el efecto invernadero, que es transparente, los vidrios son transparentes a la luz visible y, sin embargo, no lo son al infrarrojo y entonces se produce una acumulación en el interior de los edificios. Hay diferentes grados tecnológicos de desarrollo, desde los más tradicionales hasta los más innovadores. Hay incluso mucho desarrollo asociado al tipo de vidrio que se utiliza, que es selectivo en según qué tipo de longitud de onda y podríamos diferenciar diferentes tipos de ganancia por los huecos acristalados. Desde la ganancia directa, que se produce por las ventanas, con aporte directo de la radiación solar que incide sobre algún tipo de masa en el interior. Serían los huecos clásicos. Podemos utilizar la ganancia indirecta, como sería, por ejemplo, el caso del muro trombe, que ahora explicaré un poquitín más en detalle. Y también ganancias aisladas, como son las que recogen los invernaderos adosados, que se pueden, además, cerrar o abrir selectivamente en función de la época del año. El caso del muro trombe, que no es conocido por todos, es una tecnología bastante desarrollada, consiste en colocar un vidrio en el exterior del cerramiento, que detrás tiene una cámara de aire y una pared con alta capacidad calorífica y alta conductividad y transmisión. Entonces, el efecto invernadero que se produce, la radiación que incide sobre este vidrio, atraviesa el vidrio y la cámara de aire calentando este muro y se pueden utilizar diferentes estrategias en función del tipo de espacio que queremos calefactar. Se puede utilizar, por ejemplo, con aberturas en la parte superior y en la parte inferior, generando un tiro de aire que coge el aire caliente de esta cámara de aire y lo introduce en el interior, generando esta convección, se pueden cerrar estas dos aberturas, la de arriba y la de abajo. Con lo cual, la temperatura en esta cámara aumenta considerablemente y entonces lo que utilizamos es el efecto que genera la conducción directa por la pared con masa. Incluso, en verano, se pueden abrir y cerrar la parte superior e inferior y sombrear el vidrio, generando el tiro en esta cámara y produciendo lo que sería algo parecido a una fachada ventilada. Se pueden predimensionar en función de, lógicamente, la superficie útil a calentar, la orientación y todos los factores que he comentado, y en función de las características térmicas del material. No voy a entrar en detalle. También, un efecto combinado de la captación de acumulación, que hemos visto en este caso del muro trombe, que se consigue con los muros de inercia, donde dos de los factores más importantes que encontramos para la transmisión son la difusividad y la efusividad. Dependen de… La primera indica la velocidad del calentamiento del muro y la segunda la capacidad de acumulación efectiva. Lógicamente, las propiedades superficiales de estos materiales van a tener también una incidencia en la cantidad de energía que es capaz de absorber esa superficie exterior, en función de los parámetros que ha estado comentando Gloria. En cuanto a materiales más innovadores, están, por ejemplo, los materiales de cambio de fase, que, cambiando de líquido a sólido, a una determinada temperatura, absorben o emiten ese calor que tenemos en los cerramientos. Este es otro ejemplo. Se trata de una chimenea solar. La chimenea solar consiste en forzar un tiro de ventilación a base de calentar la parte superior de una chimenea. Este calentamiento de la parte superior se produce o se puede producir por la radiación solar y requiere, lógicamente, una entrada de aire fresco por la parte inferior. En este caso, por ejemplo, está combinada con una… En esta figura está combinada con un intercambio de calor, con una entrada de aire por el suelo, que lo refresca y genera ese tiro, refrigerando el espacio interior del habitáculo. Otro de los ejemplos, que también he mencionado antes, es el calor por disipación por radiación nocturna. En este caso, se puede combinar también con estrategias diurnas, donde, por ejemplo, aquí podemos ver en este esquema un tanque de agua encubierta que no se calienta durante el día, porque tiene una serie de lamas que impiden el acceso solar, precisamente, pero que sí que permiten, por la noche, en noches despejadas, radiar hacia la bóveda celeste ese calor acumulado en la masa de agua. Este es un ejemplo de aplicación en un edificio en Almería, donde se ha utilizado un sistema con tubos llenos de agua que radian hacia el cielo por la noche. Por otro lado, temas de protección solar son, realmente, pueden ser desde muy básicos hasta muy complicados. Aquí, por ejemplo, vemos el caso del diseño de las ventanas de este instituto mismo, que, si nos asomamos luego más tarde, podemos ver cómo, tanto en la cara norte como sur, están dimensionadas las protecciones solares de distinta manera, para que la radiación no entre en la cara sur en época de verano y, sin embargo, sí que entre en época de invierno. Se trata de estos salientes que aparecen en los elementos prefabricados de las ventanas. No solo son importantes en los edificios, sino también en el entorno urbano, ya que, indirectamente, estamos provocando con las superficies soleadas en el entorno urbano lo que se llama el efecto de isla de calor. En superficies sombreadas, en el entorno urbano, se consigue una disminución de temperatura también en verano que beneficia no solo el bienestar en el espacio público, sino también las condiciones de contorno de los edificios. En cuanto a protecciones solares, también no solo los cerramientos aquí instalados son importantes y el espacio urbano, sino que también se puede utilizar en los cerramientos opacos. En este caso, por ejemplo, se trataría de una fachada ventilada en la que el elemento exterior produce una sombra sobre la cámara de aire que se ventila. La radiación incidente sobre la capa exterior se disipa mediante la ventilación a través de esta cámara de aire. Sería un caso parecido al de las fachadas vegetales, que también producen sombra sobre el cerramiento de la fachada opaca y, además, se combina con el efecto de la evapotranspiración de las plantas que refrigera igualmente por efecto de evaporación. En este sentido, también en el ámbito urbano y en la edificación podemos encontrar diferentes estrategias que utilizan esta evaporación. Sería un cambio en el calor latente de los materiales y se puede utilizar con muy diferentes recursos, desde los más clásicos, con evaporación en patios o a través de fuentes, hasta, por ejemplo, incorporado en otro tipo de elementos, como es este. Este es un caso del Solar Decathlon del año 2012, creo que es, donde se incorpora a la fachada ventilada un riego, es una fachada ventilada cerámica, que incrementa la refrigeración de este paramento. Como he dicho, esto supone un cambio entálpico por el cambio de diferencia de humedad y no tiene por qué haber un cambio de temperatura, se produciría por el cambio de calor contenido en el agua. En cuanto a las propiedades de los materiales, ya ha comentado Gloria algunas de ellas. El color es el más fácilmente detectable o visible, utilizando colores claros para reflejar la radiación solar y colores oscuros para absorberla. En cuanto al factor solar o los factores de transmisión, como he dicho, hay muchísimos desarrollos en el ámbito de los acestalamientos. De muy diferente índole, yo en este caso no he querido entrar en detalle, porque hay más temas de iluminación más adelante. Y los criterios de reflectancia y emisividad de los materiales. Todos estos factores asociados a los diferentes sistemas constructivos van a permitir que sean más o menos eficaces. La reflectancia, tanto en el espectro solar como en visible, y la emisividad, por ejemplo, van a dar la capacidad de acumulación o de absorción de los materiales. Y luego, por otro lado, hay una serie de desarrollos en diferentes materiales. Aquí en esta casa hay mucha gente trabajando en el ámbito de los materiales. Aquí he puesto unos cuantos que tienen que ver con el tema de la luz, por ejemplo, o el calor, como son los materiales termocrómicos, que cambian de color en función de la temperatura a la que están. Los que son bioreactivos, por ejemplo, estos cerramientos prefabricados con una serie de algas que, además, son capaces de producir electricidad a través de la radiación solar. Los fotocatalíticos, que lo que hacen es, también con esta radiación solar, producir una radiación química para limpiar el aire exterior, la contaminación del aire exterior, o los fotoeléctricos, que, además, producen electricidad. Estos son distintos sistemas, simplemente a modo de ejemplo. Como he dicho, todos estos factores no tienen sentido, sino que son de manera integrada dentro de un sistema, de manera integrada y que funcionen en conjunto. También, en este sentido, en la integración en el ámbito urbano, en estos momentos en los que la rehabilitación y la regeneración urbana integrada es una línea de desarrollo en Europa bastante importante, cabe destacar que se pueden incorporar, no solo dentro de los edificios, sino en el espacio público y en las zonas comunes, para beneficiar no solo los edificios, sino también al confort en el medio ambiente urbano. Este es un ejemplo de un estanque solar, con distintos grados de salinidad según la profundidad, que es capaz de absorber la radiación solar y acumularla, y luego distribuirla según las necesidades. También podemos ver ejemplos con sistemas de captación en bancadas, que pueden tener otro tipo de usos, o sistemas que combinen temas geotérmicos con la captación en zonas que realmente están recibiendo muchísima radiación solar y que ahora mismo lo que están produciendo es ese efecto isla de calor. Y esta es un poco una visión general de lo que se nos ocurría, que podían ser las estrategias bioclimáticas aplicadas como introducción a la parte arquitectónica. Ya he dicho que, bueno, no he pretendido ser exhaustiva, pero bueno, espero haber dado como algunas líneas de actuación para poder aprovechar ese recurso gratuito, como es el sol. Gracias.